soy david sebastián y vamos a ver cómo trabajar con concurrencia y api rest empleando android annotation soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector de ingeniería informática actualmente estoy como arquitecto de soluciones y he trabajado durante más de tres años con aplicaciones móviles tanto para android como para ellos en android empleando el framework de android annotation además desarrollado frontales porque emplear android annotation es un framework que nos facilita muchísimo el desarrollo además nos facilita mucho tanto trabajar con procesos en paralelo como interactuar con la interfaz de usuario desde un proceso en paralelo vamos a ver cómo sería este proceso primero de todo nos tenemos que crear un nuevo proyecto entonces vamos a emplear una nueva actividad vacía o blanca bueno lo ponemos el nombre por defecto y ya se nos lanzará entonces el paso siguiente será añadir las dependencias de android annotation en gradle para ello haremos esto pondremos las dependencias y simplemente tendremos que sincronizar con esto pues bueno ya hemos añadido las dependencias la siguiente parte será añadir en el manifesto el acceso a android annotation ya la aplicación ya la aplicación no tendrá que acceder a través de la main activity sino de la main activity generada por android annotation para ello le ponemos la barra baja y ya estará solucionado el error automáticamente se solventará entonces como podemos hacer un proceso en background y que luego interactúe con la interfaz de usuario primero de todo tendremos que hacer que la actividad esté mejorada con android annotation para ello tendremos que poner esto y automáticamente pues nos podemos quitar esto entonces ahora lo que vamos a hacer es crearnos un hilo en background y que hagamos por ejemplo pues un void en mi proceso en entonces aquí vamos a hacer una lógica y cuando termine esta lógica como es un proceso en background y no podemos atacar directamente a la interfaz de usuario lo que haremos es crearnos este esta operación y ahora pues void modificación de e u de ui con evithread entonces esto lo llamaremos desde aquí cuando acabe nuestra lógica entonces como esta esta existente nos ha creado una capa visual que tiene un text lo que vamos a hacer es ponerle aquí un id text text view sample lo inicializaremos con la android annotation y y y y y entonces aquí pondremos set text final entonces vamos aquí a crearnos una pequeña lógica por ejemplo con un bucle for int i igual a cero y y y y y aquí implementaríamos la lógica que quisiéramos todo entonces alguien tiene que llamar a este proceso en paralelo entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera after a after ui y y y y dejaremos un código claro entonces vamos a desde el hilo principal vamos a lanzar un proceso en background que va a hacer una lógica la cual pues ahí queda y como estamos en un proceso background tendremos que llamar al hilo de interfaz gráfica para que pueda escribir la interfaz. Vamos a lanzarlo. Y bueno, ha sido realmente tan rápido que no hemos visto ni el Hello World. Entonces, bueno, eso sería cómo trabajar con un hilo de interfaz de usuario. Si queréis saber más sobre estas anotaciones o incluso otras tantas, os recomiendo que paséis por estos enlaces. Nos vemos.